Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Clausura en dos negocios y se notifica a tres por no respetar hora de cierre Inicia registro de adultos mayores para que reciban vacuna anticovid Podría ser esta misma semana Dos empresas se interesan en invertir en piedras negras Siguen en negociaciones Inicia plazo de 18 días para seguir obteniendo seguro en el pago del predial Secretaría de educación mantendrá abierta página para inscripciones al menos dos días más Trámites para renovación de visa láser no se han detenido Detienen a sujeto por amenazas acusado de abuso sexual en contra de su hijastra en la Lázaro Cárdenas Era hondureño el migrante encontrado muerto Hombre se atrinchera por ocho horas en su casa donde retenía a su novia a la fuerza Policía Analiza imponer cargos para procesarlo Agresivo sujeto golpea y patea a su esposa frente a su hijo menor de edad Esta información y muchísima más en Telezócalo Vespertino Se usted bienvenido En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Muy buenas tardes a la audiencia Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde Le tengo los detalles del pronóstico del tiempo 15 grados es lo que marca el termómetro como temperatura actual Continúan los vientos soplando del noroeste con velocidades de 20 a 25 kilómetros por hora Y ráfagas las cuales se pudieran estar presentando a velocidades máximas de hasta 50 kilómetros por hora La condición de cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto del día Para esta noche se espera un ambiente frío Marcando una temperatura mínima de tan solo un dígito 6 centígrados Así como también la humedad relativa de 41% con vientos a velocidad de 10 kilómetros por hora Se descarta completamente la probabilidad de lluvia de momento Más adelante estaremos muy pendientes del radar Durante el día de mañana martes por la tarde La máxima será de 18 centígrados Continúa la precipitación débil todavía alrededor de 30% La mínima durante esa noche se estará presentando en los 6 centígrados Este ligero descenso en las temperaturas así como también los vientos fuertes Y las probabilidades de lluvia se deben a efectos del sistema frontal número 39 Que se espera en Grecia durante el día de hoy Para este próximo miércoles mitad de semana durante este fin de semana De igual manera se espera se recuperen las condiciones de cielo de parcial A mayormente soleado para los próximos días por las tardes Marcando temperaturas las cuales se mantendrán entre los 22 y 24 centígrados Las mínimas todavía continúan frías a frescas entre los 9, 11 y 10 centígrados Para estas próximas noches ya sin pronóstico de lluvias Para los municipios de Navas, Zaragoza, Allende y la frontera de Ciudad Acuña El termómetro marcará máximas para esta tarde de lunes Entre los 28 y 25 centígrados Los vientos medio nublados sin pronóstico de lluvia Vientos variables y mínimas entre los 12 y 13 centígrados Parte del sur central de Texas Así como San Antonio, Crystal City, Uvalde e Eagle Pass Las temperaturas oscilarán entre los 62 y 83 Fahrenheit a la hora del centro Por la noche el termómetro estaría marcando mínimas de 49 y 59 Fahrenheit Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa Yo le deseo que pase una excelente tarde Y le invito a que se quede con nosotros Recuerde que más adelante regreso con los próximos detalles En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza A la una de la tarde con seis minutos Hay una temperatura de 15 centígrados en el ambiente Y el tráfico vehicular en los puentes internacionales es el siguiente Desde Eagle Pass hasta Piedras Negras Se perciben algunos coches que circulan Sin embargo no hay fila Del otro lado, es decir en el sentido Piedras Negras y Eagle Pass Sí que se presenta una aglomeración Le digo hasta donde llega Aproximadamente a la mitad de la vía de comunicación Luego hay un pequeño hueco y sigue la fila Bueno, en resumidas cuentas el puente número uno Está lleno en el sentido Piedras Negras y Eagle Pass Para que tome sus precauciones Vamos a ver el puente número dos, Coahuila 2000 o Camino Real Que a la una de la tarde con siete minutos Luce bastante ligero de carga vehicular La fila es alrededor de una cuarta parte de su capacidad Por lo tanto, le recomendamos que utilice el puente número dos Para cruzar hacia los Estados Unidos A través de la frontera de Piedras Negras El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza El tipo de cambio es presentado por Santa Fe Multigas Donde la honestidad nos distingue Este lunes, inicio del mes de marzo Y también inicio de la semana El dólar se cotiza la compra en los 18 pesos con 80 centavos Y la venta en los 19 pesos con 50 centavos El tipo de cambio fue presentado por Santa Fe Multigas Donde la honestidad nos distingue Es la una de la tarde con ocho minutos Me complace muchísimo saludarle y darle la más cordial bienvenida En esta emisión vespertina de TeleZócalo Mi nombre es Naim Luján Muñiz Y la estaré acompañando porque Mi compañera Siboney Elvarado está tomándose unas merecidas vacaciones La esperamos de regreso en próximos días Mientras tanto le agradezco muchísimo que nos acompañe Y tenemos muchísimas noticias Pongo a su disposición nuestras diversas plataformas A través de las cuales puede estar en contacto con Super Channel 2 Y desde luego también con su servidor Está a su disposición nuestra cuenta de Twitter Donde además de consultar la información puede regalarnos su retweet Su me gusta, lo mismo en nuestra página de Instagram Tal como lo puede hacer también en nuestra página de Internet La cual ponemos a su disposición en esta tarde hoy Tenemos nuestro centro de mensajes que es el 878-122-2222 Por si usted gusta estar en contacto conmigo Interactuar, hablar un poco sobre las noticias que vamos a presentar Y desde luego nuestro enlace en Facebook Que además de ser nuestra red social del canal Puede usted seguir la transmisión Y dejarnos su comentario Que insisto, para mí es muy importante Escríbanos un mensaje de texto Y nosotros con gusto le responderemos Es la una de la tarde con nueve minutos Vamos a pasar de lleno con la información policiaca Que nos comparte Armando Valdés Martínez Y es que un sujeto acusado de abuso sexual Fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes Elementos de la Fiscalía General de Justicia Detuvieron el retén A Guadalupe acusado de delito equiparado a la violación En agravio de su hijastra En hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Indicó que habrá de cumplirse la orden de arresto En contra del sujeto detenido Bueno, es un abuso sexual aquí en Piedras Pero también tenemos, como te digo Una violación equiparada a la violación Que creo que ya se complementó La orden de aprehensión Está por judicializarse el caso Y habrá de solverse la situación jurídica La información que te digo Más en fondo, verdad La podrá proporcionar la gente de Ministerio Público Especializada al respecto En el grupo de vulnerables No tengo el dato concreto Nomás te digo que la persona esta fue capturada En virtud de un mandamiento judicial Y en base a eso habrá de responder a tales señalamientos Con la edición de Juan Gutiérrez Para Espechanel 12, Armando Valdés Una de la tarde con 10 minutos También fue confirmada la muerte por ahogamiento De un hondureño encontrado en el río Bravo La Fiscalía General de Justicia Confirmó la muerte del hondureño Salvador Alfaro Alfaro Encontrado ahogado en las aguas del río Bravo A la altura de Santo Domingo El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Indicó que se espera se entregue el cuerpo a sus familiares Sí, se reportó a perecer un migrante ¿Verdad? Que había perecido en las aguas del río Bravo Entonces, Aficia por su misión Supuestamente reporta ahí el Concretamente reporta, perdón El protocolo de Necloxia Entonces, como es un asunto también accidente Pues obviamente se archiva el asunto ¿Y ha sido identificado? Sí, sí tenemos ahí a aparecer ahí personas ahí que están llevando a cabo el reconocimiento Entonces, vamos a trabajar con la identidad y la evolución del cuerpo Con la edición de Juan Gutiérrez para Superchannel 12, Armando Valdés Una de la tarde con 11 minutos Lamentablemente se registró el fallecimiento de una segunda víctima de una explosión Suscitada en el sector Cumbres el mes pasado Con esto, ya la Fiscalía General de Justicia ha cerrado el caso Con la muerte de Óscar Javier Rodríguez Romero De 40 años de edad Tras la explosión registrada el 14 de febrero en la colonia Cumbres El caso queda cerrado para la Fiscalía General de Justicia El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía Indicó que Bertalicia N. falleció días después de los hechos Sí, son hechos que acontecieron la semana próxima pasada, verdad Este, y en el cual se resultaron un incendio, dos personas, una fallecida, verdad, una femenina Y ahora fallece el, creo que al parecer es un hijo Eh, pues es un fallecimiento por asfixia, verdad Entonces, este, también derivado de un accidente Ahí, este, por un, creo que un, un expendedor de gas ahí hizo efecto con un corto Se inicia el siniestro y desemboca con lo que acabamos de tener conocimiento Ese fallecimiento de una femenina en ese instante Y hoy fallece el, el hijo de esta persona ¿Ahora la Fiscalía no hay ningún delito? ¿Qué es perseguir? Pues se trató de un accidente, verdad Entonces, este, se archiva el asunto como tal Con la edición de Juan Gutiérrez para Superchannel 12, Armando Valdés Es la una de la tarde con 13 minutos Es momento también de conocer la información de la vecina ciudad de Eagle Pass Ya está listo en la vía de comunicación nuestro corresponsal en el otro lado de la frontera Eleazar Ibarra Adelante, Eleazar, buenas tardes ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos La experiencia de Superchannel 12 para ver este conter que anoche cerca de las 10 de la noche Se inició una intensa movilización de agentes oficiales de diferentes agencias de ley De la ciudad, de condado y también del estado Hacia un homicidio que se ubica ahí sobre la calle Concho Después de que un hombre pues había apucherado el poder de un arma de fuego Derigado aparentemente de la retención a la fuerza de una mujer Con quien posiblemente tiene una relación sentimental De hecho parecía fácil para las autoridades Sin embargo que hasta pues casi 8 horas Es decir, cerca de las 5 de la mañana cuando estamos Puede ser pues muchos intentos por convencer de que se resistiera de su conducta Ante las autoridades Se incriminaron también familiares Y bueno, finalmente un grupo de tácticas especiales La policía pudo ingresar y que ellos hicieran algún disparo Esta mañana el jefe de la policía, Sergio Guajardo Hice una declaración acerca de lo ocurrido Está el caso a su investigación Y pudo señalar que es el hombre El que no ha dado la identidad Hice algunas detonaciones Pero no detallan si fue contra los uniformados O dentro del mismo cuarto Donde él se encontraba Los hechos que se encontraba altamente intoxicados Bueno, están por hacer los cargos apropiados Para que se encuentre el cargo de registrarlo Antes de conocerles, comento que Este fin de semana también se le hicieron hecho Allá en un área de la zona magonica Donde un joven de 21 años de edad Fue herido de banda en una sola ocasión Por desconocidos Se pasaron frente a su domicilio En un vehículo Este hombre de 21 años de edad Recibió un palazo en una pierna Y aunque fue transportado a una clínica de esta localidad Se detenió por parte de la autoridad médica Enviarlo a la ciudad de San Antonio Mientras tanto El caso se encuentra bajo investigación Por parte de Hermel Purs Del departamento del Sheriff Junto a que se le dio a alguien en el sector Saloma Bonita Y por último Un hombre identificado como Abel Saúl El saldo fue detenido por agente del Sheriff Después de que su mujer Lo reportara Tras agredirla físicamente Con los sueños Y también A tentaciones Esto lo hizo delante De uno de sus menores hijos Y bueno Afortunadamente el hombre Estaba Últimamente febrio Ha quedado en el poder de la autoridad Y también espera Los cargos aportados Procesados A manos de un juez Este informe Te agradecemos muchísimo Eleazar Que tengas una excelente tarde Y buen inicio de semana Y buen inicio de mi compañero Ahí tiene usted El reporte De la vecina ciudad de Eagle Pass A la una de la tarde Con 16 minutos Es tiempo De hacer nuestra primera pausa comercial Ya volvemos con más Santa Fe Te da litros De a litros Multigas Si te rinde Si te rinde Santa Fe Te lleva hasta donde quieras Santa Fe Multigas Ahora tenemos dos sucursales más Al lado del Mirador Matriz Y en la colonia Nueva Americana Santa Fe Multigas La honestidad nos distingue Ella es Lupita Por el simple hecho de nacer en Coahuila No vivirá segura Batallará para encontrar un buen trabajo Y entre otras cosas Sufrirá los carentes servicios de salud En el PAN queremos cambiar esta historia Por eso nuestra alianza es contigo Para que Lupita y todos los coahuilenses Nos sintamos seguros donde vivimos Que tengamos oportunidades Más chamba Y poder construir un mejor futuro para Coahuila Este 2021 Haremos todo para que Coahuila cambie Súmate a la acción PAN Acción por Coahuila ¿Sabías que hay partidos que están a punto de cumplir 100 años? Digo Todos queremos llegar a esa edad Pero hay que darle también paso a las nuevas ideas A las nuevas generaciones ¿No crees? UDC es unidad democrática de Coahuila Y apenas cumple sus primeros 24 años Misma edad que sus ideas representan Misma energía Vigor y misma frescura Es muy de Coahuila Unidad democrática de Coahuila UDC A los partidos nos toca hacer campaña Con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias A los medios nos toca difundir información veraz Y aquí detrás de nosotros tenemos a la importancia A quienes votamos nos toca analizar y comparar las propuestas Junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones Y a ti te toca salir a votar Cuidándote y cuidando de todas y todos Las elecciones las hacemos todas y todos Este 6 de junio el voto sale y vale INE Hijo ¿Cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento Había una vez Una familia que viajaba en un bote por el mar Cuando de pronto ¡Surge el ogro! Sí, el ogro Que tenía aleta de ballena Y lanzaba al hombre como un dragón Y en eso Aparece la región que cuidaba la bahía Y provoquen con sus poderes Una ola gigante Para que el bote Apaga Que no te cuenten Cuenta tú En el Instituto Electoral de Coahuila Queremos contar contigo Celebramos a los que no se detienen A los que nos ayudan a salir adelante Y a los que se adaptan para seguir avanzando Celebramos a los que siguen haciendo Porque sabemos que el hacer nunca para Constellation Brands La cervecera que hace Es la una de la tarde con 19 minutos La temperatura en nuestra frontera 15 centígrados Se acaba de presentar un choque Y Mario Alvarado está en el lugar de los hechos Justamente nos vamos a enlazar con él Quien tiene todos los detalles Adelante Mario Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A todas las personas Que nos han hecho Entonces Como hoy me comenté Hace un momento Tuve un accidente En el punto de la avenida 16 de septiembre Con Román Topea Debajo de El puente rojo Como le conocemos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Se dio una declaración De un testigo De un doctor De un santerra Una Que me deja Cero le que activa En color negro No respeta La luz en rojo Pues Omitiendo el señalamiento De alto Impactando primero A un taxi De la línea Éxiga Número Marcado De 186 Y a bordo De este taxi Iba una dama La cual resultó Lesionada Y tuvo que ser Atendida por los paramédicos De Cruz Roja En el lugar Que me pidieron Llevarla Al hospital Salvador Chavarría Porque se presentaba Algunas De los que se presentaban Algunas lesiones Y algunos golpes Fuertes En su cuerpo Entre los involucrados Del accidente Bueno Al parecer hubo un acuerdo Pero Tuvieron que trasladarse Hasta el edificio De seguridad pública Para llegar a un acuerdo Que hay que destacar Que cerca de Algunos 5 o 10 minutos Estuvo Pues cerrada La circulación O bueno Había mucha Había mucho Tiempo de espera Para poder transitar Por Román Que hizo con 16 de septiembre Producto De este Accidente Múltiple Ahí vemos La otra unidad Color negro Que es señalada Como la probable Responsable Del accidente Pero bueno Vamos a estar Trabajando la información Y en unos momentos más Vamos a detallarla En las plataformas Digitales Lo que sí Les confirmo Es que Esta mujer Que estamos viendo En pantalla Tuvo que ser Trasladada A un hospital Para recibir Atención Aparentemente No son lesiones Que pongan En riesgo Les agradecemos Muchísimo Tu reporte Mario Y bueno Las imágenes Hablan Por sí solas Hay que pedirle Mucha precaución A la gente Al conducir Evitar accidentes En este inicio De semana Vaya No empezar Con la estadística De este mes Pues iniciamos La semana Iniciamos la semana Con accidentes Esperemos Esperemos que sea Muy pocos Que ocurran En esta semana Iniciando también El día Efectivamente Gracias Mario Muy buenas tardes Muy buenas tardes Una de la tarde Con 22 minutos Y bueno De la información Policíaca También pasamos Pero a nuestra Cercana ciudad De San Antonio Texas Ya está lista Brenda Jiménez Con su reporte Desde Univision Que tal amigos De Super Channel 12 Les saluda Brenda Jiménez De Noticias Univision 41 Hoy tenemos La identificación Del hombre Quien protagonizó Un atrincheramiento Por largas horas En un hogar Y es que Se trata De Salvador González De 55 años Quien Dicen autoridades Estuvo Pues amenazando A la comunidad Con un rifle Después se atrincheró En una casa Y aparentemente Esta llamada Llegó por un disturbio Entre él y su esposa Afortunadamente El incidente Terminó De forma pacífica Pero ahora Este hombre Enfrenta cargos Por tratar De asaltar A un oficial Y también A 24 horas Después de este incidente Ocurrió Otro atrincheramiento Pero en esta ocasión Se trata De un hombre Quien tenía problemas Mentales Dicen autoridades Y es que Según informes Este hombre Se atrincheró En su recámara Con un arma Y fue Hasta que Pues sus padres De la tercera edad Lograron sacarlo De la casa Autoridades Aún Están investigando Este caso Quien Aparentemente Pues este hombre Sufría de problemas Mentales Nadie resultó Herido En este incidente Y también le contamos Lo que sucedió En una gasolinera Esto en el área De Von Arme Esta mañana Y es que Autoridades dicen Que un conductor Se salió de su auto Y empezó A apuñalar A otro En el pecho Autoridades aún No saben Que fue lo que Desató Este ataque Con arma blanca Sin embargo El sujeto Logró huir En una camioneta Blanca La víctima Se encuentra En el hospital Pero se desconoce Su condición Hasta el momento Esto es lo que Estamos siguiendo Este día Mientras tanto Continuamos con más De Super Channel 12 Buenas tardes Una de la tarde Con 24 minutos Pasamos otro enlace Pero ahora Con Salvador González Quien se encuentra En Villa de Fuente Listo con su reporte De esta tarde Chava adelante Cuéntanos Que ha acontecido Chava adelante Bueno Tendremos al Nos escucha Chava Lain te saludo Con mucho gusto En esta tarde Muy buenas tardes A la audiencia De Telezoca Lo Vestatino Lain Yo me encuentro Acá en el sector De Villa de Fuente Mira te comento Te encuentro aquí Pasando Pasando Los rieles Pasando los rieles De Villa de Fuente De hecho ahí vemos Ahí vemos Al tren Que va cruzando En estos momentos Bueno acá me encuentro Fíjate Nain Que a través del centro De mensajes Nos compartían Un dato De que aquí Que es una O que es la parada De camiones oficial En esta parada De camiones Aquí en este lugar Tiene aproximadamente Como un mes y medio Un mes y medio Que llegó Una persona A este lugar Nain Así es Llegó a este sitio Y ya Prácticamente Agarró la parada De camiones Como su lugar Para quedarse A dormir aquí Para pernoctar En este lugar Él se llama Pablo Pablo se llama La persona Que vemos aquí Que está cobijada Está acostada En estos momentos Pablo Se traslada A través de esta silla De ruedas Porque a él Le amputaron Una de sus piernas Le amputaron Una pierna Y se mueve Con esta silla De ruedas Pablo tiene familia Tiene familia Pablo Pero por cuestiones Que se desconocen Algún problema Con la familia Algo Él está en situación De calle En situación vulnerable Nain Y así En estas condiciones Vive En este De autobuses De hecho Te comento Nain Que Las pasadas Bajas temperaturas En piedras negras Lo quisieron Trasladar Hacia un albergue El cual Se negó Rotundamente Esta persona A que Fue Trasladado Y así Se la pasa Porque nos Estaban reportando De la Vulnerabilidad De esta persona Sobre todo En las condiciones De las que habitan En esta parada De autobuses Acá En Villa de Fuente La Imb Es la que está Justamente Ahí vemos El ferrocarril Cerca del área De los sabinitos ¿Verdad Chava? Perdona Imb Es que te escucho Muy bajito No te alcanzo A escuchar muy bien La pregunta La pregunta Bueno Esta es la parada De autobús Que está junto A los sabinitos Cerca del sector De los sabinitos Chava Lo que También quisiera comentar Es que obviamente La gente que nos está viendo Sé que hay gente De muy buen corazón No es la primera ocasión En que nos presentas Una solicitud De apoyo Así Así que No nos resta Más que esperar Mi Chava A ver Quien será El afortunado En ser bendecido Con el regalo De dar A este hombre Que lo necesita Exactamente Tenemos Al pendiente Y sobre todo Atención Si nos está viendo La familia La familia De Pablo Aquí se encuentra Él En la parada De autobuses Del sector De Villa de Fuente Que dejen a un lado Los problemas Que limen las perezas Y que No lo dejen En esta situación De abandono En la que está Pasando en este momento Laín Totalmente Chava Totalmente de acuerdo Pues gracias por tu reporte Vamos a esperar Como te digo El milagro El milagro existe Y no tarda en llegar Muy buenas tardes Laín Muy buenas tardes Chava El reportero urbano Ojalá de verdad Que pronto se pueda resolver Esta situación Y que tengamos otra vez A Chava reportándonos Pero De como ha sido bendecido Este hombre Vamos con más información Y es que este fin de semana Los inspectores municipales Tuvieron que clausurar Dos negocios Que no respetaron la hora Por eso nosotros Le hacemos siempre El énfasis Si estamos retomando Ciertas libertades Hay que respetar Para evitar que nos restrinjan Otra vez Como estábamos Hace algunas semanas Por no respetar El horario de cierre Y estar abiertos Después de las 12 de la noche Dos negocios Dedicados a la venta De comida Fueron clausurados Este fin de semana Por elementos Del cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Jesús Gilberto Cruz Castañera Jefe de la citada Agrupación Detalló que dentro De los operativos Realizados por el personal A su cargo Se detectó Ambos establecimientos Incurriendo En dicha irregularidad Por lo que Se les sancionó Con 15 días Asimismo Y luego De las autorizaciones Que se dieron La semana pasada En el subcomité Regional de salud Reconoció Que también Se realizó Una revisión Muy de cerca A los restaurantes Bájarres Donde se notificó A tres establecimientos Cruz Castañera Recordó a los negocios Que es importante Que para la hora De su cierre En este caso A las 12 de la noche Ya esté completamente Desocupado Incluyendo de empleados El negocio O de lo contrario Serán sancionados Sí Se tuvo Se cerraron Dos negocios De venta de alimentos Por estar operando Fuera de horario Este Era un lugar Allí establecido Y el otro Era una Era una casa particular Que vendía Platillos a domicilio Y pues se les hizo La multa Y la sola De uno De los negocios Y el otro Pues nada más Fue la pura multa Por operar Fuera de horario establecido Fuera Sí Ya era Después de las 12 Uno era después De las 12 y media El otro era De la una y media De la mañana Fueron los únicos Comercios Que incurrieron En irregularidades Tras esta autorización A una hora más Sí De ahí para allá Se les notificó A tres negocios Restaurantes Bar La Sobre todo El cierre Que lo tienen que hacer Con anticipación Tiene Para las 12 Ya tienen que estar Todos completamente Cerrados Si hay algún local Que si es mucha La venta de alimentos Bueno pues Sería cuestión De que llegaran Aquí con nosotros Para que sacaran Un permiso Una autorización Pero para las 12 Ya deben de estar Todos cerrados Ellos se tienen Que preparar Con tiempo Para hacer el corte De caja Sobre todo Los que manejan Más el área De restaurante Bar Sobre todo Con imágenes Con imágenes Juan José Gutiérrez La primera opción Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente El gobierno municipal De Piedras Negras Ahora te ofrece También en marzo El seguro Contra desastres naturales Pagando el impuesto predial Antes del 18 de marzo Además el 5% De descuento Pague en las cajas De tesorería De la presidencia municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O bien en el módulo De Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Y en sábados y domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno municipal De Piedras Negras A los cumplidos Coahuila si los premia Aún puedes participar En marzo Paga tus derechos De control vehicular 2021 Y podrás ganar Una de dos casas nuevas En Saltillo o Torreón Uno de 15 autos Último modelo O uno de 40 premios En efectivo Más información En las redes sociales De la administración fiscal O al 070 A los cumplidos Coahuila si los premia Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza Es ya la una de la tarde Con 34 minutos Quiero agradecer muchísimo A los televidentes Que ya nos escriben En Facebook Y en Whatsapp En unos momentos más Les enviaré sus saludos Y miren esta noticia Que nos comparte Ángel Robles Es muy interesante Porque a pesar de que No podemos cruzar A los Estados Unidos Los trámites Para renovar la visa láser No se han detenido Desde agosto Del año pasado En el que se anunció Que los consulados De Estados Unidos Retomarían su actividad Hasta la fecha Los trámites Para la renovación De las visas láser No se han detenido Reconoció María Luisa Fernández Péreda La asesora En dichos trámites Dijo que por el momento El número de personas Que buscan actualizar Su documento No es mayor Que en años anteriores En los que no había pandemia Ya que cada visa Tiene su fecha De vencimiento Estableció que incluso Podría manejarse Que por momentos Se mantiene A la baja Ello debido a que Muchas personas Han decidido esperar Y suspender Sus trámites Hasta que se reactiven Los cruces no esenciales A los Estados Unidos En cuestión de Renovación de visas Desde el 17 de agosto Que avisaron Que regresaban A trabajar Cuando habían hecho La suspensión De labores Después de Del Del encierro Vamos a decir así Por la pandemia Ya no se ha detenido Abrieron A atender Todas las citas De renovación Y siguen atendiendo En la embajada Y en los nueve Consulados De la República Mexicana ¿Cuál es actualmente La demanda Licenciada Por renovar Este documento? Pues Con Más o menos Digamos La misma Frecuencia Que ha habido Siempre La cuestión Es que Ahorita Aunque Consideramos Es el año De las renovaciones Que hace 20 años Fue obligación Tener una visa A cambiar La que no tenía Vencimiento Si bien Es eso Muchas personas Están detenidas Para Renovar Su visa Debido a que Aún no hay La apertura De los Cruces Terrestres Entonces Algunas personas Han decidido Pues Esperarse Hasta que Luz Verde A que ya Se va a poder Cruzar Estados Unidos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Es la una de la tarde Con 36 minutos Pasamos a la información Relacionada Con el coronavirus Y hoy lunes Comenzó el registro De los adultos mayores Para poder recibir La vacuna Esta misma semana Podría comenzar A vacunarse A los primeros Adultos mayores Contra el COVID Al iniciar este lunes El registro De adultos mayores De 60 años Para ser vacunados Contra el COVID Margarita Villa Coordinadora De 68 y más Hizo un llamado A ese sector De la población A que se presenten En el CONALEP En horario De las 9 de la mañana A las 3 de la tarde Para que sean incluidos En este padrón Indicó que lo único Que se les está solicitando Es su clave única De registro Poblacional O bien la credencial Del INE En caso de que Este documento Contenga el CURP Así como proporcionar Un teléfono En el cual Se puedan comunicar Para informarle El día Que serán citados Para recibir la vacuna Villa declaró Que desafortunadamente Muchas personas Que se registraron En la plataforma No proporcionaron Algún número De teléfono Y al no contar Con una forma A través de la cual Se puedan comunicar No se les podrá informar El día En que serán vacunados La coordinadora La coordinadora De 68 y más Declaró que es muy probable Que a partir de esta semana Se empiece a vacunar A los primeros adultos mayores De 60 años De la cabecera municipal Ya que las dosis Destinadas para ellos Ya están por llegar Al tiempo que confirmó Que es un hecho Que el CONALEP Sea el centro De vacunación Miren solamente Para ser prácticos Con su credencial De lector Ahí viene su CUR Bueno hay algunas Credenciales Que no tienen el CUR Pero si es muy importante El CUR El nombre El número de teléfono Así es Puede ser teléfono De cualquier persona Que los pueda trasladar A un momento dado Así es El número de teléfono Es para convocarlos Para decirles Que día les va a corresponder Y a que horas Si hay alguna persona Que ya se registró En la plataforma O de alguna otra manera De todos modos Sería conveniente Que viniera Así es Si tienen que venir Porque mira Estamos checando Nosotros Cuando ellos descargan Su folio Ahí vemos los datos Que les aparece Y no viene el número De teléfono Entonces es muy importante Para que ellos Sean convocados ¿La vacuna Tienen fecha tentativa Para empezar a aplicarla? Esta semana Esta semana Esta semana Está por llegar Entonces en cualquier momento Llega ¿Cómo se empezarían A vacunar A quienes se inscribieron Primero ¿Cuál sería el procedimiento? Mira Ahorita todavía Este Estamos Sí Debe de ser así Con imágenes De edición De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Si usted es padre Si usted es padre de familia La siguiente nota Que le voy a compartir Probablemente le interesará Y es que por dos días más La Secretaría de Educación Mantendrá abierta Una página Donde usted Podrá inscribir A sus hijos En el nivel básico Escolar Aún y cuando este domingo Era el último día Para que los padres de familia Pudieran inscribir A sus hijos En preescolar Y que hace una semana Se había vencido El plazo Para prescripciones En secundaria Y primaria La Secretaría de Educación Mantendrá abierta La página Para que se pueda Continuar el trámite Aarón Rodríguez de Lara Subdirector de Servicios Educativos Dijo que la página www.preinscripciones.gov.mx Se mantendrá abierta De acuerdo a la demanda Que esté teniendo Por parte de los padres De familia Indicó que por lo tanto Padres de familia Que no hayan inscrito A sus hijos No solo en el nivel De preescolar Sino también en primaria Y secundaria Tendrán al menos Un par de días Para hacerlo No obstante El subdirector De servicios educativos Dejó en claro Que a estas fechas Si bien los padres de familia Podrán inscribir A sus hijos En el nivel básico Habrá algunas escuelas De preescolar Primaria o secundaria Que ya no tengan Espacios disponibles Si hay que recordar Que tuvimos unos días Específicamente La semana Que tuvimos La situación Del clima Extremoso Se toma la decisión De dejar abierta Todavía la página Hoy lunes Y mañana martes Esto va a depender Si existe demanda Posiblemente Nos den la indicación De De extender Un poquito El plazo Pero recordarles A los padres de familia Para que no Ahorita recibió Un mensaje De un padre de familia Que quería Preinscribirse Bueno No saben Que está abierta Todavía la página Pero hay un detalle Mundo Si no tienen Los datos a la mano No lo van a poder hacer Porque acuérdate Que son requisitos Que les piden Para que continúen Y no lo están haciendo Habían Finalizado ya Las fechas De instrucción Para secundaria Y primaria ¿Estos siguen vigentes también? Los tres niveles Van a continuar Abiertos No va a haber Ningún problema Tanto secundaria Primaria y preescolar Una de la tarde Con 41 minutos Hablando del tema educativo El Instituto Estatal De Educación Para los Adultos Mantiene abiertas Las incorporaciones Para todos aquellos Que quieran Concluir sus estudios El coordinador Del Instituto Estatal De Educación Para los Adultos Roberto Bustamante Casanova Dio a conocer Que la instrucción Que tienen Por parte De la Dirección General Es la de Enfocar el trabajo En la incorporación De más usuarios Que busquen Concluir su primaria O secundaria Reconoció Que aún Siguen operando Con algunas áreas Detenidas por la pandemia Por lo que Se han dedicado En buscar a personas Que deseen Continuar con sus estudios Y cuyos datos Aún no estén Dentro del sistema El funcionario Comentó Que se tienen Limitaciones En relación A otros de los servicios Que se prestan Como son La certificación Así como La aplicación De exámenes Para los usuarios Entre otros Traemos la indicación De nuestro Director General Ingeniero Mario Cepeda Villarreal De seguir Atendiendo a la población La ciudadanía Obviamente Tenemos limitaciones En cuanto A sus avances Académicos La certificación La certificación De los estudios La programación De exámenes Eso lo tenemos Suspendido Por lo pronto Ahorita Nuestro trabajo Está concentrado En incorporar Personas Gente Nueva Que no esté En el sistema Con nosotros Que se acerquen Aquí a las instalaciones Aquí en Es heroico Colegio militar Con periodistas En la plaza Elizondo Para que Traigan sus documentos Con nosotros Y puedan Estar incorporados Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Muchas gracias A la gente Maravillosa Que nos escriben Esta tarde Más adelante Leo algunos Comentarios Que nos hacen Llegar a nuestros Diversos centros De mensajes Mientras tanto Una muy buena noticia Para nuestra ciudad Porque sigue Y seguirá creciendo Es que hay dos Empresas que están Interesadas en invertir En esta frontera Podrían generar Hasta 1500 empleos El alcalde Claudio Brest Está encabezando Las negociaciones Con dos empresas Que han mostrado Su interés Por traer sus capitales A esta frontera Reconoció El director De Desarrollo Económico Y Turismo Municipal Alberto Flores Valdés Estableció Que si bien Las pláticas Con ambas Están sumamente Avanzadas Estas aún No han concluido Por lo que No se pueden Dar mayores Detalles Al respecto Sin embargo Reconoció Que las dos Serían Del tipo Industrial Alberto Flores Adelantó Únicamente Que De concretarse Estarían Generando Entre 800 Y 1500 Nuevos Empleos Las dos En su conjunto Y que Están En pláticas Con dos Parques Industriales Para ver La factibilidad De espacios Resaltó Que dentro De los factores Positivos Que ambas Empresas Han encontrado En piedras Negras Están La disponibilidad De todos Los servicios Como gas Natural Y electricidad Además Además Del puerto Ferroviario Pues mira El alcalde Trae Está Platicando Ahorita Con dos Empresas Este Están Prácticamente Nomás En el Sondeo De mercado Si están Si es Lo que Comentaron Si están Muy Interesadas Pero Este Pues no Estamos Esperando Que diga Y que Dicte Esto Que tenga Un mejor Clima Este De De Negocio Y de Pues no te puede decir Que laboral Porque laboral Estamos muy bien Pero de Que sea Amable A los negocios A que puedan Venir Y establecerse Y con Toda seguridad Que vaya a ser Un éxito Su Inversión ¿De qué giro Estamos hablando? Es industrial Es industrial No te podía decir Ahorita directamente Porque a lo mejor Me Me revelo Completamente Pero Pero es del área Industrial ¿Generaría Importante cantidad De empleados Para la ciudad? Totalmente Totalmente ¿En qué promedio O de cuántos Estamos hablando? Probablemente Estaríamos hablando Entre 800 y 1500 Pero yo creo Que el alcalde Es el indicado Que te va a decir Cuando tenga La luz verde De ellos ¿De qué están Analizando Precisamente Estas empresas? Pues mira Ahorita Están viendo Más que nada Están ahorita Platicando Con dos parques Industriales Están viendo A ver Cuál es la posibilidad Y este Y realmente Son últimos Detalles Pero detalles Finos Que se tienen Que tocar Con Pincitas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Una de la tarde Con 46 minutos Es tiempo De hacer nuestra Última pausa comercial Cuando regresemos Le tendremos Una muy buena noticia Y es que Si usted todavía No paga El impuesto Predial Y no ha protegido Su vivienda Lo podrá Seguir haciendo Durante un plazo De algunos días más Si usted quiere saber Cómo Quédese con nosotros Y no le cambie Campañas publicitarias sucias Te hicieron dudar de nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad Forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque No faltará Ni un mililitro Y cargarás La mejor gasolina Del país Gasolina Con siete agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Estudia tu secundaria O bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Talleres lexicortográficos Y educación ambiental Inscríbete a secundaria Y bachillerato Colegio Vizcaya Infórmate Al siete ochenta y tres Treinta y tres Treinta y seis Y sé gente Vizcaya Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos Juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de treinta Hasta ciento cincuenta personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte en tu proceso legal La oficina de abogados González y asociados Proporcionaron una respuesta rápida A mi caso Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Ya es tiempo Protege tu medidor y tubería De las bajas temperaturas ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías Con papel periódico Después Cúbrelas con plástico Sujétalo bien con cinta adhesiva O un cordón ¡Y listo! En el nuevo CIMAS Juntos mejoramos Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local Nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco Manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo Porque sabemos que el hacer nunca para Celebramos a los que desde temprano Hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que apoyan A quienes no se detienen Y a los que encontraron La manera de estar siempre cerca Celebramos a los que siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace Faltan diez minutos para que sean las dos de la tarde Estamos ya en la recta final de este noticiero Y bueno voy a contestar rápidamente Tres preguntas que nos han hecho A nuestro centro de mensajes Dos de ellas son en relación con la nota Que acabamos de presentar De nuestro compañero licenciado Desmundo Garzalar Y preguntan que si los adultos mayores Que se registraron por teléfono Tienen que ir al CONALEP Pues no Porque la nota versa Sobre que están haciendo un llamado A acudir al CONALEP De manera presencial Hubo mucha gente Tal y como lo dice la nota Que en la plataforma electrónica No se registró con algún número telefónico Y por ello pues obviamente No se les puede contactar Para decirles cuándo les tocara vacunarse También otro televidente me pregunta Que hasta qué hora estarán Recibiendo a los adultos mayores Que vayan a registrarse De manera presencial Aquí nuestro compañero El licenciado Garzalar Nos informa que es De nueve de la mañana A tres de la tarde Otro televidente también Nos pregunta si el seguro Contra desastres Al pagar el impuesto predial Protege contra alguna tubería de agua Que se haya reventado No, obviamente este seguro Protege su casa Por ejemplo Si hay algún incendio Si cae un árbol O un poste Si tuvo afectaciones Por la tormenta A lo mejor ahí sí tendría que llamar A presidencia municipal Porque hay que recordar Que los medidores Que sufrieron afectaciones El CIMAS Los iba a reponer De forma gratuita 782-6666 Es el número de presidencia Donde mejor que yo Le podrán informar Sobre ese tema Y miren Hablando del impuesto predial Y del seguro patrimonial La dirección de tesorería municipal Invita a los contribuyentes Que todavía no han acudido A pagar su impuesto predial Y a proteger su hogar Con un seguro A que lo hagan Quedan solamente 18 días Para poder obtener este beneficio Este lunes inició el plazo Avalado por el Cabildo El viernes pasado Para seguir otorgando La póliza El seguro Contra desastres naturales De manera gratuita En el pago del impuesto predial Informó Suilma Ortega López La directora de ingresos municipales Detalló que dicha facilidad Estará vigente Hasta el próximo jueves 18 de marzo Por lo que invitó A todos los contribuyentes Que aún restan De cubrir su gravamen A hacerlo Antes de esa fecha Ortega López Apuntó que se trata De una oportunidad Única Para poder asegurar Su patrimonio Ya que tenía muchos años En que no se otorgaba La póliza En el tercer mes del año Casi siempre es En los primeros dos meses Añadió que se mantiene La cobertura De hasta 98 mil pesos Por daños a la vivienda Por cualquier tipo De contingencia 9 mil 800 Por remoción De escombros Y 500 mil más En el caso De responsabilidad civil Tenemos la página De www.pirannegras.gov.mx Mediante la cual Pueden realizar el pago E incluso ahí mismo Pueden consultar Su estado de cuenta Si quieren realizar el pago Allí por transferencia O bien pueden imprimir Su estado de cuenta Y acudir aquí A las oficinas De tesorería De igual forma Pueden ir Al módulo de Soriana O aquí en tesorería Con el recibo Del año pasado Que traiga su clave catastral Y con eso Ya se les puede atender Directamente en cajas O bien aquí hay personal De atención ciudadana Y dirección de catastro Para que les puedan imprimir Su estado de cuenta Y puedan tener Conocimiento De cuánto es la deuda Es una oportunidad Única Que no se daba Prácticamente en años De que en el tercer mes Del año en curso Pudieran acceder Por un tiempo Al seguro Así es Fue una muy buena propuesta Por parte del alcalde Y con la aprobación Debida del cabildo De que se ampliar El plazo Del seguro Contra desastres naturales Hasta el 18 de marzo Todo ello se derivó También por todo Lo que tuvimos De la semana completa De la tormenta invernal Y que en su caso Muchísima gente No pudo en su momento Acudir a realizar el pago Esto está Ya también Contemplado Dialogado Con la compañía aseguradora Así es También está ya Platicado con ellos Sigue igual La cobertura De 98 mil pesos El seguro La remoción Encombros Por 9 mil 800 Y la responsabilidad civil Por 50 mil pesos Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Faltan cinco minutos Para que sean Las dos de la tarde Le tenemos información Importante Que tiene que ver Con el gobierno De Coahuila Y es que el mandatario Estatal Miguel Ángel Riquelme Reconoció Que la reactivación Económica En nuestro estado No pudo haber sido posible Sin el apoyo Y colaboración De las cámaras De comercio Miguel Riquelme Solís Tomó protesta A Jorge Luis Cuerda Serna Relecto Como presidente De la Cámara De Comercio De Torreón Para su tercer Y último Período 2021-2022 Acto en el que Además develó La placa De remodelación De la cámara Trabajos Con los que Se mejoraron Las banquetas Toda la parte Exterior E interior Con una inversión De un millón Doscientos mil pesos Señaló Que todos Los agremiados Se sumaron Para cumplir Con los protocolos Sanitarios Por lo que Hoy Coahuila Amanece al 11% De su ocupación Hospitalaria Y es la misma Cifra de la Laguna Por lo tanto Miguel Riquelme Reconoció La solidaridad Y la responsabilidad De las cámaras De comercio En el estado En el marco De la reactivación Económica Faltan cuatro minutos Para que sean Las dos de la tarde Si usted quiere saber Cómo estará listo El pronóstico del tiempo Cintia Veaña Está del otro lado Del estudio Con la actualización En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Gracias a la audiencia Por su preferencia El termómetro Se mantiene Marcando 15 grados Como temperatura actual Continuaremos Con una condición De cielo Mayormente nublado Durante el resto Del día Se esperan Los vientos Soplando Del noroeste Con ráfagas De hasta 50 kilómetros Por hora Usted tome sus precauciones Durante el transcurso De esta noche Se espera un ambiente frío Marcando una mínima De tan solo Un dígito Alrededor de 6 centígrados La condición de cielo Permanecerá medio nublado Con una humedad relativa De 41% Y vientos en calma De momento Sin pronóstico De lluvia Esta es la información Que usted necesita saber Antes de salir de casa Yo me despido Y le deseo Que pase un excelente tarde En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Faltan 3 minutos Para que sean Las 2 de la tarde Así llegamos Al final de este noticiero Agradeciéndole infinitamente El favor de su atención Yo soy Neym Luján Muñiz Ya escuchó usted La voz de Cintia Viana Y a nombre de todo El equipo Encabezado por el señor Productor Don Dani López Macías Que hoy regresó Al ruedo Y reconozco públicamente Su trabajo Le deseamos Muy buenas tardes Recuerde que en punto De las 8 de la noche Usted tiene una cita Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Telezócalo Nocturno Muy buenas tardes Que Dios los bendiga Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Pid уй Ashco passionate Growing spannend roasted divert Angifico